¿Ya? Prima Ustedes entran de afuera Prima ¿Ya? ¿Quién es tu prima? Señoras y señores, presentamos a este primer reencuentro de escándalo ¿Por qué dejas vacío? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahí es, no! Hace rato era que entres imbécil ¿Pas entrar o no? ¡Ahí es, no! ¡Ahora sí, pues! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ya, ya! ¡La nueva! ¡Sí, sí! ¡Ay, no, más ya para que ya no vayas allá, pues! ¡Ya! ¡Aguanta, volumen! ¡Aguanta, de atrás! ¡Esto se está buscando usted también! ¡Y ahora sí! ¡Ahí es, ahí es! ¡Señores, con ustedes escándalo! ¡Esto es escándalo! ¡Esto es escándalo! ¡Aguanta, volumen! ¡Ahí es! ¡Aguanta, volumen! ¡Ahí es, ahí es! ¡No, más ya! ¡Ay, imbécil! ¿Tú eres escándalo o tu pajamano, eh? ¡No! ¡No se los robó! ¡Esto está apurado, ay, imbécil! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡El ámbito! ¡Achocada! ¡Van a entrar o no! ¡Ya, ahora sí! ¡A azotar, ah! ¡Sala, enví ahí! ¡Sala, enví ahí! ¡Señores, con ustedes, escándalos! ¡Escándalos! 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 ¿A qué hora vamos a cantar? Ayer. ¿Ayer, a tu imbécil? ¡Ahora sí! ¡A muchas tonteras, marita! ¡Ya mamá, ya! ¡Ya, wiki! ¡Máncha si huacio! ¡Ahorita te desinflo! ¡No! ¡Vaya, me enfla la S muerto también! ¿Que hora sí señoras? ¡A que hora sí! ¡Ya gauge! ¡El nuevo! ¡Lántalo! ¡Escándalos! ¡Entren! ¡Hola глазas! ¡Hola Gras Herria! ¡Eh, eh, eh! ¡Chico, has HE CHICAS SON GITOS! ¡Suscríbete!